Muchas gracias por entrar al canal, esta vez vamos a intentar ver una noticia que me parece que es muy interesante y yo creo que ha pasado desapercibida por parte de la comunidad y creo que es algo muy importante de lo que es todo el tema del acceso a la cultura por parte de todas las personas. Así que vamos a intentar leer la noticia y vamos a ver por dónde van los tiros. La noticia es de Genbeta, la escribe por aquí Marcos Merino y lo vais a ver por aquí. Dice, la victoria de series yonkis en los tribunales nos recuerda a que cambiaron la ley para intentar derrotarles de era tarde aunque igualmente les saldrá muy caro ser inocentes a 20.000 euros por cabeza más o menos de todo el tema de las costas del juicio. ¿Vale? Ha sido bastante gole. Entonces, desde los primeros pasos de la llamada y muy contestada a ley Sinde, esto fue en España en el año 2009 que fue la ley que intentaron hacer para parar la piratería, que es un término que a mí no me gusta, pero bueno. Vamos a seguir. Dice que no era ni si no una respuesta sumisa al toque de atención dado por Estados Unidos cuando nos metió en su lista de países permisivos con la piratería. Hasta la entrada en vigor de la ley Lasalle, ¿no? Ya en 2015, que esto es ya en el gobierno de Rajoy, ¿vale? España vivió unos años en que las descargas en Internet fueron un asunto relevante en el debate público y un problema que, pese a estar sumergidos en plena crisis económica, parecía preocupar mucho a nuestros políticos. Cosa de lo que, si os dais cuenta, ya no se habla absolutamente nada al respecto, ¿vale? Una de las consecuencias directas de la preocupación fue la persecución de las principales plataformas de difusión de material con copyright utilizadas por el público español, como fue Series Junkies o Series Lee, ambas caídas en combate entre finales de 2014 y comienzos de 2015, ambas implicadas en interminables posesos judiciales que han terminado en absolutamente nada, tras haber presentado a los administradores de Amazwell como miembros de organizaciones criminales en su momento de la detención al loro a la entradilla, ¿vale? Es, la embajada de Estados Unidos se puso a ejercer de lobby en nombre de la industria audiovisual y España se ha pasado una década y media hablando de cánones e ilegalizando ennaces, etc., ¿vale? Una absolución, otra detención. La reforma de 2014 se hizo necesaria porque la ley SIN de 2011 se reveló como insuficiente para los objetivos marcados a la hora de sacar adelante, sobre todo después de que el Tribunal Supremo declarara nulo uno de sus artículos más polémicos, el 20.2 del Código Penal. Lo que empezó a permitir que el simple hecho de retirar enlaces denunciados eximiera al presunto infractor de cualquier tipo de responsabilidad legal. Es decir, que si tú podías denunciar un enlace y él lo quitaba, pues ya está, pues lo había quitado. Chinpun, ¿no? Así, aunque el gobierno mantenía la facultad de poder cerrar sitios web, ya no podría llevar a sus administradores a los tribunales. Es decir, básicamente, para que me entendáis, ¿vale? Básicamente, para que me entendáis, ganamos en los tribunales. Es decir, tú, para que fuera delito la descarga de contenido con propiedad intelectual tenían que cumplirse dos condiciones, ¿vale? Uno, que tú fueras el que distribuyera ese contenido con propiedad intelectual y que ganaras dinero. O sea, tenían que cumplir las dos condiciones. ¿Qué es lo que pasaba? Que tú no distribuías el contenido con propiedad intelectual porque era un web de enlaces, es decir, tú te llevabas un enlace y era el enlace que te proveía desde el tribunal. Contenido que no estaba dentro de la página, ¿vale? Y dos, ellos sí ganaban dinero. Entonces, eso de los dos sí lo cumplían. ¿Qué fue la sentencia de este tribunal supremo? Pues nada, muy sencillo. Lo que dijeron es, coño, si es que aquí no hay delito. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fue ir a por ellos a saco de una manera o de otra. Seguimos leyendo, ¿vale? Pero es que incluso antes la industria audiovisual venía experimentando reveses judiciales, lo tan sonados como el juicio contra Pablo Soto. Si no conocéis, Pablo Soto es el creador de una de las plataformas de P2P y lo intentaron tumbar porque su plataforma para P2P se utilizaba para intercambio de música con propiedad intelectual cuando él era un simple programador que lo único que estaba intentando hacer era crear un software para que la gente luego lo utiliza para lo que sea. Es decir, para lo mismo que se supone que es un programa de software libre, ¿vale? Dice, creador de programas de P2P como Blaster o Memo o Piolet, ¿vale? O en el caso de Saremula, ¿vale? Una página de enlaces en la que las actuaciones judiciales se archivaron incluso antes de llegar a juicio. Esto, por ejemplo, el caso de Saremula lo llevó un abogado que se llama David Bravo, ¿vale? Que es un abogado, si no recuerdo mal, es un abogado que es sevillano y que se encargaba de defender a todo este tipo de cosas porque evidentemente tenían razón y evidentemente no tenían caso contra ellos y se supone que alguien tendría que llegar a defenderlos como tal, ¿vale? La razón, Saremula no realizaba comunicación pública de las obras como se les había acusado de hacer, solamente las enlazaba, que es lo que yo os decía. Es decir, se supone que tú lo que hacías en un determinado momento era colocar un enlace a donde tú la podías llegar a descargar, pero tú no distribuías ese software, tú no distribuías esas películas, tú no distribuías nada de todo eso. Simplemente pasabas enlaces a donde se supone que estaba ese contenido, ¿vale? De modo que el objetivo de la reforma de la ley de propiedad intelectual estaba claro. Ya el 11 de junio de 2015, la Audiencia Provincial de Género decidió confirmar el sobresedimiento libre de las actuaciones contra la web por descargadirecta.com al entender que en el momento de la realización de los hechos juzgados, es decir, antes de la aplicación de la nueva ley, la recuperación de los menos enlaces de material con copyright no era delito. No lo fue hasta el momento de la entrada en vigor del 1 de enero de ese mismo año de la nueva reforma. Es decir, hasta el 1 de enero de 2015 eso era legal dentro de España, ¿vale? Tras la ley SINDE hizo falta volver a reformar la normativa de propiedad intelectual porque el gobierno de industria seguía sin conseguir condenas a los administradores de web de las enlaces. Eso no impidió que exactamente seis días después la Policía Nacional detuviera a los responsables de series.ly, una web que había borrado todos sus enlaces tras la aprobación de la reforma legal, acusándoles igualmente de penaltería. Finalmente fueron absueltos, claro, y exactamente por la misma relación que por descarga directa, solo que siete años más tarde. Es decir, se supone que esta gente no deberían ni haberlos detenido porque se supone que deberían de haber hecho ya las actuaciones judiciales al respecto. ¿Pero qué es lo que pasa para que una justicia llegue siete años más tarde? Pues evidentemente es una justicia que no es justa porque una justicia que tarda siete años en actuar está intentando o está consiguiendo criminalizar a un determinado conjunto de personas que no deberían de llegar a hacerlo, ¿vale? Quizá el juzgado por lo penal número uno de SABEDER no había llegado a las noticias desde Gerona, ¿correcto? Pero es que antes de eso, en 2019, tanto los responsables de SABEDER y Junkies como los de PS3Pirata.com ya habían sido absueltos por el juzgado del penal número 4 de Murcia por la audiencia provincial de Jaén respetadamente exactamente por el mismo motivo. En todos los casos eran web que ya habían reflejado, habían dejado de ofrecer enlaces por la reforma por el cierre tras la reforma de la ley de propiedad cintura actual y en todos los casos la Fiscalía había intentado sostener el juzgado que ya era ilegal con la legislación anterior cuando la propia reforma legislativa de 2014 dejaba bien claro de lo contrario. Esto es lo que decía en 2019 el abogado David Bravo, del que os he hablado yo antes, ¿vale? Sobre el asunto de series Junkies, la actividad enlazada como hecho delictivo se incluyó en 2015 y no puede ser aplicado retroactivamente. Que este acto es distinto a la comunicación pública y penalmente atípico lo dice el propio legislador en la exposición de motivos. Es decir, que tú en la ley, en la ley de 2015, se deja claro por qué antes era legal y por qué luego iba a dejar de serlo en la exposición de motivos y aquí tenéis el extracto, ¿no? Pero es que además de que la conducta distinta a la comunicación pública, pa, 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 identificaba solo desde 2015, lo dice el legislador en la próxima exposición de motivos de la ley orgánica de 2015 mediante la que se reformaba el Código Penal cuando manifestaba. En segundo lugar, a la conducta típica actual consistente en reproducir, plagiar o distribuir o comunicar públicamente se añade para reformar así la protección que se quiere brindar la explotar económicamente de cualquier otro modo u obra o prestación protegida sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Por tanto, la facilitación de enlaces es una conducta que se añade en 2015 considerando además que es de otro modo una explotación distinta a la comunicación pública como el Código Penal en el artículo 270.1 que merecía ser incluido para poder reforzar así la protección que se supone que se quería brindar. El propio David Bravo recordaba cómo habían abordado desde los grandes medios las detenciones de estos ahora esculpados solamente unos años antes cuando prácticamente como si fuera un hito en la lucha contra el crimen organizado con un titular de cinco días os recuerdo que es la sección de economía del país ¿vale? Golpe a la piratería la policía descabeza la web de Series Lee ¿vale? Las victorias anti piratería disparadas desde que los jueces no pueden intervenir. Lo cierto es que a pesar de la reforma de 2014 cumplió su objetivo de asustar a los responsables de web de enlaces y animarles a cerrar ayudó mucho precisamente lo mediático de las citadas de detenciones en los años siguientes los grandes éxitos de la lucha contra la piratería no han venido de la mano de los jueces sino precisamente como resultado de haber pasado por encima de ellos es decir de haberse cargado directamente lo que se supone que la ley sin deber hizo en su momento y la ley las artes también al respecto. Primero fue con la creación de la secreta comisión Sinde que es la que os decía yo antes como más conocida hoy en día como la comisión segunda un organismo administrativo no judicial que se arrogaba el derecho a cerrar webs con una mera supervisión judicial que no intervención del juez porque el juez estaba meramente testimonial que se ha ido debilitando más y más con cada reforma de la propiedad intelectual no solamente la de 2014 sino también la de 2018 que avanzó en este mismo sentido. Ahora la industria del entretenimiento cuenta con un organismo afín que permite cerrar y bloquear webs de manera mucho más ágil sin pasar por los tribunales. O sea lo que estamos diciendo es que el gobierno puede llegar a decidir cerrar una web porque dice que eso inflige propiedad intelectual y se la cargan automáticamente sin que pasen directamente ni siquiera por ningún juez. Ya en 2019 la lista era enorme y no ha dejado de crecer. En el caso de las emisiones de fútbol los cierres por webs extrajudiciales han ganado más agilidad. Una sentencia dejó dicho a los proveedores de internet que fueran bloqueando las órdenes telefónicas que les fueran haciendo llegar o sea como diciendo que te voy a censurar esto porque me apetece que la gente no tenga acceso a la cultura y no tenga acceso a determinado tipo de historias. Sin necesidad de supervisión judicial alguna a partir de ese momento lo ha generado algún que otro problemilla tonto con el tiempo y sigue generando. Es por fin cara muy cara la victoria de la gente de Series Junkies sin embargo hasta hace un par de semanas recordamos a finales de 2024 el Concepcional no cerró de manera definitiva el caso Series Junkies desentrimando por unanimidad los recursos de las grandes productoras en su caso 16 años de juicios constantes en los que de manera igualmente constante los tribunales iban diciendo una y otra vez la misma olvidada que la ley no puede aplicarse de manera rectoactiva y que los hechos de los que se acusaba Series Junkies no fueron delito hasta después de su comisión pese a esta constante unanimidad en las vidas productoras y distribuidoras cinematográficas han podido permitirse el lujo de tirar de chequera a mantener a responsables de la web de descargas atados al banquillo durante todo este tiempo aún siendo conscientes de la dificultad de la justicia de que les diera razón a sus sucesivas demandas si los responsables de la web hubieran perdido contra dicho lobby se hubieran expuesto a una pena de dos años de cárcel una suma indemnizatoria de 543 millones de euros sin embargo han ganado y por ello tendrán que asumir otra condena que es la de las costas judiciales unas costas derivadas de los viajes honorarios de los letrados es decir tanto de abogado como de procurador que obstinan en torno a los 20.000 euros para cada uno de los acusados absueltos es decir 20.000 euros por inicencia reiterada de haberse visto oiga es decir que aún siendo claro que ellos no han tenido ningún tipo de problema es decir que ellos no han cometido ningún delito aún así van a tener que pagar los abogados y los procuradores o sea es que es indecente es indecente y es que la reforma es que el constitucional rechaza las solicitudes de condena en costas porque conforme al artículo 95.2 de la ley orgánica del tribunal constitucional la mera misión a trámite del presente recurso del amparo por apreciar el tribunal que el absurdo revise especial trascendencia constitucional impide apreciar la temeridad o mala fe que legitimarían la imposición de costas a la demandante es decir que como se supone que en el tribunal constitucional si tú te quieres defender porque se supone que lo han llevado ellos tú simplemente como dicen claro como me lo han admitido en el tribunal constitucional se supone que ya a partir de aquí pues nada todo el campo es oregano si yo tengo que pagar a unos cuantos abogados para que me defiendan en el tribunal constitucional porque a ti te ha salido de los cojones poder llevarme hasta el tribunal constitucional porque me quieres tener atado en un banquillo del cual como ya se ha visto soy inocente aún así tengo que pagar a esos abogados y procuradores cuando se supone que el demandante eras tú y eso no es una denuncia falsa porque sabías perfectamente que eso era legal según afirma uno de los abogados defensores Carlos Sánchez Almeida del FET Almeida que os recomiendo seguir no pretendemos que se aplique en la condena del pago de nuestras cosas como una sanción sino como un justo resaltimiento por los gastos originados por el proceso como es lógico es decir ellos han hecho un determinado trabajo y alguien se supone que tenía que pagar en ello pero si a ti te ha llevado tribunal constitucional y ellos se supone que tienen una serie de gastos que tienen que cumplir pues tendrá que pagarlo la parte que no le han dado la razón ¿sabes? es más se supone que no tendría que hacerlo una versión anterior de este artículo se publicó en 2022 es decir ¿dónde estamos y dónde estábamos? es decir hace más o menos unos 10 años era legal que tú pudieras poner un enlace a una película a una canción a un disco a un libro ¿no? todo eso era legal y ha dejado de ser legal ¿por qué? pues porque somos unos títeres de Estados Unidos respecto a lo que tiene que ver con las leyes de propiedad intelectual y esto hay mucha gente que no lo sabe a día de hoy porque no estaba viva en aquellos entonces o eran muy pequeños cuando lo estaban viendo y es muy importante que lo puedan llegar a saber todos tenemos derecho al acceso a la cultura y por mucho de que la ley actualmente diga que eso es ilegal yo me rebelo contra eso y creo que no debería de ser ilegal que tú te puedas descargar un libro con el cual vas a tener acceso a la cultura que te vas a descargar una película que te vas a tener acceso a la cultura y que tengas que pagar por unos servicios de suscripción cada vez son más caros entonces se supone que todos tendríamos que tener derecho a eso y no tiene que o sea el derecho a la cultura tiene que ser real para que cualquier ciudadano del estado español o de cualquier otro ciudadano del mundo tenga poder tener acceso a ello porque es un derecho inalienable de las personas así que nada si estás de acuerdo con todo esto déjame un comentario por abajo si alguna vez te has descargado alguna peli algún vídeo o algo vale y simplemente por me mola la mula venga un besito y un beso muy fuerte hasta luego gente déjame un beso